Hola, ya estamos aquí con el tercer partido, Juventus y Doneta Academy en el MIG 24. Partido definitorio, a ver si logran pasar para la fase siguiente. Juega contra el Villarreal hoy de rojo. Con la segunda equipación, el Villarreal, equipación roja. Ahora sí, vamos a ver. Tenemos el equipo de la Juventus y Doneta Academy que saldrá en la portería con Ilia. La línea defensiva con Aldón, Moja, Action, Roma, Nazar. Al medio campo con Issa de pivote, Artemi Dimitri por delante. Y arriba de atacante de media punta, Nicolai, el autor de dos goles ya. Y Nico Romario, Nicoyás, el 9 del Juvenila, que viene de hacer doblete el fin de semana. Doblete de goles y doblete de tarjetas. Y que lleva como 14 goles en 10 partidos, creo yo. Por ahí anda, por ahí el número. Arenga del Villarreal. Y esto ya está listo para arrancar. La pelota que la va a poner en movimiento Nicolás. Delantero, número 9 del Juvenila, del Juventus. Y ahora está Academy, tiene la pelota ya en la zona defensiva. Romájo la va para atrás. La quería bajar. Defensa de 4 del Villarreal. Parece, vamos a ver si es un 4-2-3-1 o un 4-3-3. No hay mucho secreto. Vemos el 17 en punta. El equipo de la Cucuente de esta Academy, que salió como siempre, con defensa de 3 y 2 carrileros. Porque lo veo que... Al John y... Nazar están... Oye, oye, oye Romá, que son el Villarreal. Son el Villarreal. La logró mantener adentro. Iba a pelear por esa pelota... Dimitri... Loan, que le estuve diciendo. De nosotros dos partidos, le estuve diciendo Loan. Se llama... Loan Dimitri. Pero como vi que ahora le pusieron el papelito a Dimitri Brasil. Dime el 18. Juego muy bien de doble pivote, junto con Isa, en el primer partido. Fue de equipo que montó la Juventus y Greta Academy para este mic. Prácticamente son muchos del Juvenila. Después hay algún par del Juvenil B. Y después un par de jugadores que han fichado para la ocasión. Tiene la pelota Nicolai, el autor de dos de los goles de evolución de Isa. Buscándolo a Nazar, el goleador de la liga que tiene este equipo de la Juventus y Greta Academy. Suelen jugar de carrilero, por izquierda. Ahora han puesto por derecha. Sale jugando por el costado derecho. Pelotazo del largo. Buen robo de Isa. De momento está entero, ¿eh? El Villarreal, ¿qué? El Villarreal, ¿qué? Tiene la pelota el Villarreal. Pedía ayuda en la presión Nicolai. Nicolás, perdón. Gana por arriba. El 9, Nicolás. Se la quería llevar Nazario. Porque la pelota le va a quedar a Nico. Tiene la pelota el 20. Autor de los dos goles. Se va a ir, ¿eh? Se va a ir el 20. Está endemoniado hoy. La va a poner. Lo buscaba el otro Nico. Nico para Nico. Dupla de Nico, ¿eh? Tiene la pelota Isa. Ojo, Isa no la pierda. La juega atrás. La va a regalar. Se viene el 17. Cerraba bien. Moja. Lo van a buscar. Salió bien a Chico. Bien. Bien, 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 ¿eh? Bien porque era muy peligrosa. Chico viene el espacio Ilia, ¿eh? Lo atoró un poquito. Se la quiere llevar al John. Traba y gana. Al final la recupera al defensa. Tiene la pelota al Villarreal por el costado derecho. Cuando da la sombra se ve flojito, ¿eh? Buen robo de balón. Salta el de ese lado. Sí. Se muere. Vale Sale La peleaba Nicolai Se la va a llevar y ojo que se puede venir la contra Tiene la pelota Romario, lo vio que entraba Nazar, va a encarar a la marca Nazar, la pide de Romario Se va a meter al área del 9 La esquivaba adentro, la quería pegar Con la puntera Nazar Llegó en defensa para tocarla con lo justo Pelota que se va al córner Desde la derecha Favorable para la Juventus Y ahorita acá de mí no tenemos zurdo Para lanzar No tenemos zurdo lanzador No está, bueno lo único que es José La va a lanzar La córner dos brazos arriba Dice Nazar, vamos a ver Primer palo Se la quería pegar una tijereta La pelota que le va a quedar A Monja que es zurdo Monja es zurdo Pero faltita Faltita sobre Monja Y esta sí que para un diestro Se la pidió Se la pidió Isa me parece Tenemos una falta La va a lanzar Nazar parece al final Y Isa que sube a cabezar que salto Vamos a ver Preparada y ojo que busca puerta Paradón Chicharrazo De Aljón el dos zurdo Este es zurdo también Tremendo lanzamisiles que tiene en la pierna izquierda El número 12 Balón atrás Balón atrás Buscan por dentro del balón Llegó antes action Ojo Buscaron sorprender Pelotazo Pelotazo Ojo Va a llegar Trababa Intentaba de trabar Romario Le ganaron la intención Llegaba para cerrar Pelota atrás Para el portero Sale jugando por la derecha El Villarreal Se rehizo el 20 Porque parecía que se lo ha llevado el otro 20 20 contra 20 Action Action Corner 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 De la derecha Favorable Para Villarreal Sacaron rápido Muy rápido La salvaron de cabeza Milagro Milagro En el área De la Juventus Y en esta academia Se le apareció la Virgen a Ilia Porque No sé cómo no entró esa pelota Esto sigue 0 a 0 Increíble Vimos una parecida hace un ratito En el otro partido La tuvieron Se confiaron mucho por ahí No lo sé Pero reaccionó muy bien La defensa de la Juve Que al final Con la cabeza La sacaron de la línea Con la cabeza La sacaron de la línea Buen robo de balón La juega de primera La tiene Isa Ya picó al espacio Dimitri ¿Qué hizo Dimitri? Ahí viene el ataque ahora Del Villarreal Llega al 9 Desde atrás Vigilado por Artem Se le escapó el 9 No lo dejen chutar Se está buscando el ángulo Para lanzar Trabó bien Action La pelota sigue viva Balcón del área Sáquenla de ahí muchachos Aparece Romá Se queda con la bola El Sens La va a poner A despejar alto fuerte Y lejos Buscando círculo central Recuperación Del Villarreal Tiene la pelota La zona defensiva Sigue el 10 Fue sobre el costado izquierdo La tiene el 7 Fue por dentro con el 20 Que subió Va a llegar a la línea de fondo El 20 Se la perdieron de nuevo Se lo perdieron de nuevo ¿Qué cobró? No sé lo que cobró Pero no fue al No entró Así que Saca a Ilia La controla Por arriba Llegaba Action Pone bien el cuerpo Se queda con la pelota El 19 La Juta La Nazar Intentaba de combinar Por el costado izquierdo Va a buscar ese balón Dimitri Lo ganó Dimitri Se viene con todo el 18 Por el costado izquierdo Se le fue el balón Dice el árbitro Y el campo que Se está llenando El campo que se está llenando Se está jugando al mismo tiempo El partido El otro partido del grupo Entre El San Ignacio Que tiene cero puntos Y El Steven Gerard Academy Que tiene un punto La Juve que tiene cuatro Y el Villarreal Que tiene los seis Puntos jugados Cambiaron el balón Parece o qué O qué pasa Sí, cambio del balón El empate le sirve El empate le sirve Bueno, el empate le sirve Si es que Si es que La academia De Steven Gerard No le mete una zunda A San Ignacio Si el San Ignacio Gana O empatan Clasifica a la Juve Aunque pierda Pero lo mejor sería Empatar o ganar Lo mejor de todo sería ganar Y lo segundo mejor Empatar Y si no perder por un gol Vamos a ver Porque de momento El partido está empatado Tuvo un par de ocasiones Bastante claras El Villarreal Le entró A de tiempo Ahí tiene la pelota El Villarreal Por el sector izquierdo Buen robo de balón De Artén Pero al final Se terminó Yendo la bola afuera Será saque de banda Favorable para El equipo visitante El Villarreal La van a poner al área No directamente afuera Será saque de portería O a Seriglia Portero de Rosario Número 1 La Juventus Yoretta Academy Juvenil Sub-19 Torneo Mic Costa Brava 2024 Grupo E Tercer partido De la fase de grupos La Juve Que viene con 4 puntos Victoria Por la mínima Contra el San Ignacio Empate a 2 Se lo empataron En la última jugada Contra Al Steven Gerard Academy Y como decíamos Tiene la pelota Ojo La tiene la pelota Nicolai Se la quería llevar El 20 Robaron la bocha Y se vino Ahora la contra A ver Ojo Recupera Recupera La recupera Isa Franjancha Sigue tocando Por el costado izquierdo Se la quiere llevar Dimitri Lo viene a doblar Por el costado izquierdo Y ojo La va a dar La gana La gana Romario Se revuelve En el área El 9 Llega Al John Lo que pasa De que Zurdo Estaba mal perfilado La pelota La lograron Pellicar Va por el costado Izquierdo De la Juve Se la saque de banda Sector de los banquillos Costado derecho Del Villarreal Del Villarreal La va a lanzar La va a lanzar Ilia Tiene la pelota El Villarreal El Villarreal Círculo central La cambian toda Partido Que está Parejo Está parejo Si bien es cierto Que tuvo un par Muy claras El Villarreal El Villarreal No la pudo Se la tocaron Se la tocaron Se la pudo llevar Y así que será Saque de banda Del sector izquierdo Favorable para la Juventus Y ahorita Acá de un Recupera la pelota La Juve La van a cambiar Toda La juega De primera Roma Con Nazar Ya tiró El desmarque Y está solito Y está solito Nicola No se la pudo llevar El 9 Llegaba la marca Muy encima La pelota Que la recupera El portero Número 13 Ojo Que de un jugador Al tendido Que de un jugador Tendido Del Villarreal Ya está de nuevo La pelota Movimiento Tocando de central A central Ojo Que se entretuvieron Y lo robó La había robado Nicolás La va a poner Roma directamente a la zona del portero sale jugando por el costado derecho el villarreal no prefiere pase al centro para jugar entre centrales intentar de buscar el juego interior lo mandaron encima control de pecho del 7 llegaba a action recuperó bien la bola el jugador y ojo que la tiene nico la tiene nicolai la jugaba con el otro nico con el 9 balón sobre el costado izquierdo se viene con todo dimitri lo está doblando por franción refiere jugar atrás se cerró bien cerradito villarreal la pelota la lanzaba buscando segundo palo no llegaba no llegaba a lanzar la pelota que se va por el fondo será saque de portería favorable para el villarreal tal vez jugando por el costado derecho el villarreal la pelota se termina yendo la saque de banda y en poder de los de rojo hoy con la segunda equipación a villarreal 20 2 1 entonces tengo que lo que ahora ha pasado que van a lanzar si señor falta lateral la alcanzaba a despejar Issa sigue en poder de Villarreal la pelota la tiene el 2 va sobre el costado derecho la van a poner cerradita se la quedó Ilya y ojo porque el sol tiene que molestar mucho en la cara del portero de la Juve por lo cual es una buena señal de momento porque quedará el segundo tiempo ojo le entraron con todo a Nicolai el árbitro que estaba muy atento lo vio y lo cobró falta frontal peligrosa viene Artem van a lanzar van a buscar segunda jugada quien la va a lanzar la va a poner Nazar claro no tiene prisa la Juve porque el empate le viene de perlas el empate le viene muy bien aquí nos pasan el dato que la academia de Steven Gerrard de momento le va a dar un acero al San Ignacio por lo cual estaría con cuatro puntos los mismos que la Juve pero con diferencia de gol peor porque el partido que perdió recibió cuatro goles y marcó uno tiene menos tres y menos cuatro tiene San Ignacio da igual porque como perdió los dos partidos no tiene opciones la Juve tiene más uno ojo entra Isa prueba Isa surdazo de Isa que se fue por arriba el travesado se va a saque de puerta favorable para el Villarreal como decíamos ahora mismo con este bueno con este resultado de empate igualmente con el empate con el empate pasa la Juve como segunda de grupo eso no hay no hay problema y ahora mismo la academia de Estilo en Gerard tiene cuatro puntos y menos dos porque va ganando uno a cero por lo cual haciendo cuentas aunque pierda uno a cero la Juve pasaría todavía como segunda de grupo inclusive creo que perdiendo dos a cero porque tiene más uno en goles pero esos resultados esas cuentas no me gustan nada oh jugada peligrosa de Dimitri la pelota que ya la puso rápidamente en movimiento el Villarreal queda mucho partido queda unos minutos todavía en este primer tiempo queda todo el segundo tiempo por lo cual todo puede pasar lo ideal sería que empaten en el otro partido y listo y entonces ya no no hay ningún problema aquí aunque perdiendo igual pasan con cuatro puntos porque quedaría con un punto el San Ignacio y con dos puntos uy uy y con dos puntos en la academia de Steven Gerard mientras que veamos como aquí regalaban la bola van a entrar al área parecía Arte Martín entonces es un buen partido hoy Arte tiene la pelota Dimitri por el costado izquierdo lo buscaba Nicolai no se la pudo llevar el nueve entraba Arte con todo falta dice el árbitro que no no pasa nada terminamos el primer tiempo volvemos en dos minutitos aquí en este 2024 Costa Brava grupo es zona todavía partido de grupo tercer partido y se define si la Juventus de Aureta Academy sigue o no vamos al segundo tiempo bueno va a empezar el segundo tiempo vamos a ver cómo termina esto porque de momento está clasificado la Juventus de Aureta Academy para seguir la fase de eliminatorias ya pone la pelota de movimiento el Villarreal viene la pelota por el costado derecho sigue tocando en esta zona defensiva está clasificado ya con seis puntos así que está sin ninguna preocupación el Villarreal faltita lateral peligrosa la pone rápido en movimiento ojo que enganchó un poquito distraída la defensa la va a poner segundo palo acaba de salvar otra vez más la Juve que ya en el primer tiempo tuvo un par muy clara el Villarreal los de rojo hoy tiene la pelota en la zona defensiva va a jugar con el lateral derecho vigila Dimitri ojo que rompió el dos ojo que el dos se manda entremedio cortó bien ese balón action desde atrás se equivocaba ahora se equivocaba ya tiene el 22 extremo derecho hacia atrás la va a poner el 2 tranquilo estaba Ilia para quedarse con esa pelota del portero el 1 pelotazo alto fuerte y lejos del portero buscando a los de arriba anticipó bien el pivote la bola que está en el círculo central no se la pudo quedar Artem viene a pelearla desde atrás action le va a quedar a Dimitri está solo Dimitri en este lado está muy solo pero tiene campo para correr y corre no le salía a nadie se metió hacia adentro la pelota que le va a quedar a Nicolai probó el 20 el goleador del B y ahora mismo el goleador del MEC para el equipo de la Juventus y Oretacademy probó de lejos atento el portero que hay que probarlo de lejos que tiene tiene el sol en contra tiene el sol en contra el portero el 25 ahora del equipo del Villarreal busca sobre el costado izquierdo le fue el balón y es el árbitro así que la recupera la posesión la Juventus y Oretacademy que de momento está haciendo un partido serio bien defensivamente es cierto que pasó un par de sobresaltos pero bueno recupera la pelota la tiene la dupla de los Nicos ah y la perdieron que lástima ayer con el central se viene la contra llega al John para intentar desfrenar la jugada la frenó con falta es una falta lateral peligrosa favorable para el Villarreal la juegan rápido que no piden barrera intentan de sorprender la tuvieron la tuvieron de nuevo todas más concentración bueno igualmente no están durmiendo mucho pero ya vemos que ninguna piden barrera en todas ponen la bola rápido a mover intentando sorprender y la pelota que la va a poner Ilia ojo ojo la verdad que los saques de portería más o menos regulares con balón a tierra llegaba desde atrás Román para despejar ese balón se la va a quedar Nico la lleva Nicolai la terminó perdiendo la pelota la recupera Villarreal la cambian todas para el 2 hacen una pared con el 22 sigue con la bola la van a poner de nuevo al área alcanzado a despejar action será corner desde la derecha favorable para Villarreal salida a dedos van a salir rápido y ojo que la peinaba corner otro corner más la peinaba Isa me parece que era el que despejaba le quedaba la pelota a un jugador del Villarreal que cuando se acomodó lanzó le interpusieron bien y la pelota que se fue para el otro corner ahora la va a lanzar el 22 y de nuevo vienen dos hacen bueno ahora parece que van a meter una jugada preparada primer palo la pelota la alcanzaban a peinar sigue el peligro porque la sigue teniendo cerca del área la tiene el 5 que se quería filtrar llegó bien para reventarla la pelota se puede venir la contra llegó bien llegó bien primero Nico la pelota la tiene Nico por el costado izquierdo se revuelve hacia adentro el 9 la quería poner buscando el desmarque de Nazar se equivocaba y recupera la pelota del Villarreal buen robo de balón de action rompe action rompe action se la va a llevar action se la robaron sitio action sitio no está action apareció el John para despejarla no estaba al 23 que había que se había mandado al ataque pero ahora sí que cerraron bien costado derecho yo tiene la pelota el 2 intentaba de meter el pase para la diagonal del 20 cerraba esa ese balón último en tocar un jugador del Villarreal será saque de banda honorable para la juventud señorita academy y ahorita academy y ahorita academy Llegaba desde atrás, buena maniobra, ahora se puede venir, por la derecha, la lleva con todo en azar, verlo en azar de la derecha no me termina de cerrar, y ojo que el que iba, está jugando ahora de delantero, entró, entró Machías, entró Machías, en la punta, está ahora, entró en lugar de, está en segundo punta, entró en lugar de Nicolai, atento al John para recuperar esa pelota, le va a quedar a Dimitri, lleva la pelota al 18, le intentaban de frenar, pudo tocar bien sobre el costado derecho con azar, ¿se va a mandar al ataque el 11? No, juega atrás para Román, buena maniobra de Román, buena maniobra de Román, lo buscaba por dentro Machías, se la va a llevar el 17, sigue con la bola controlada, la tiene Insa, la cambia para Artem, va Artem, sigue Artem, la juega por dentro, la tiene, ojo que se quería hacer el regate, Nicolai es la pelota, la recupera, Buena finta del 11, que se va por el costado izquierdo, tiraba al centro, va a llegar Action, evitó el córner, la pudo despejar sobre el costado, el costado derecho será, saque de banda, que ya lo hizo rápido, juega rápido a Villarreal, juega rápido, todo va a ser rápido, ojo, lo ha peinado al 22, la pelota que se va afuera, saque de banda, pum, córner, bandó, pum, falta lateral, pum, rapidito. La pelota que le termina quedando la defensa, pensé que le iba a peinar al jugador de la Juve, pero no prosperó, que lástima, había sido un saque de puerta largo de Ilia, la pelota que la tiene el Villarreal, lo buscan al 2, que rompe todo el tiempo por esta banda derecha. Ojo, y gol, entraba, le va hasta el fondo el 2, tiró el pase, entraba el primer palo solito, el delantero para meter el 0-1, para meter el 0-1 del Villarreal, sobre la Juventud de Oretta Academy, depende de cómo termine el otro partido, pero de momento, de momento, si no sigue marcando goles, la Academia activa en Girard, o marca uno más, todavía le sigue valiendo, porque estarían con 4 puntos y 0 goles. En cambio, la Academia activa en Girard, ganando 1-0, como estaba ganando al descanso, estaría con 4 puntos y menos 2. La bola que se fue afuera, recupera. Qué lástima, porque lo estaban manteniendo a raya, habían tenido algunas muy claras en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo no había habido claras, vamos a ver porque hay cambios. Va a volver a entrar Nicolai, vamos a ver quién entra. Ojo, buen robo de balón de Nassar, se va por el costado derecho el 11, la van a tirar la pelota, y ojo que va a llegar, entra Nicolai, ¿qué pasó? No puede más, tiene que pedir el cambio. Ahí está, se acabó la cuerda para... Nicolai, que estaba... estaba lesionado, creo yo, y estaba intentando, forzando un poquito para jugar, y lo intentó, y aquí donde fue un sprint largo, tuvo que parar, porque... va a entrar, ya entró... José, que entró en la zona de media punta, y... Machías, que irá a la zona de ataque. Jugó el primer partido delantero centro, Matías. Sáquenla de ahí, muchachos, se va con la bola moja, alcanzó a tocar sobre el costado izquierdo, la lleva a Isa, Isa que se mete adentro, lo veo bien ubicado al John, a ver si la puede poner, se fue muy larga, llegó antes el portero. Balón por el costado izquierdo, presiona, casi roba a Machías, la pelota que le va a quedar a... es... ¿Quién es Gimic, no? ¿Gimic? ¿El Gimic? ¿El Gimic? Robó la pelota a José, lo veo bien ubicado, a Dimitri, dice que no pasó nada. Parecía penalti, pero el árbitro dijo que siga, siga. Y sí, señor, está Gimic, jugando... junto... Conilla, ojo con el balón, buena, no la pierda, no la pierda, no la perdió, sí, la rebeldera círculo central, la tiene toca y toca, pero la perdieron ellos, y ojo que se viene, zancada de Dimitri, a ver si puede entrar al área, se quiere girar... Ahora parecía penalti, muy, muy... Este penalti sí que parecía... Este penalti sí que parecía muy grosero, estaba al lado largo, ¿no? La pelota que la recupera... la tiene en Villarreal. Vamos por el costado izquierdo. Se va Dimitri, se va Dimitri, a ver si entra al área, el 18... Se lo acaba de comer, Machías, se lo acaba de comer, la Juve, madre de Dios. Se lo acaba de comer, porque se había ido hasta la línea de fondo, el 18, el 17 entraba solo al primer palo, no pudo conectar el balón, una lástima, era muy similar, muy parecida a la jugada del gol del Villarreal, muy parecida, pero no terminó en gol, la única diferencia hasta ahora, que no es poca, ¿eh? Vamos a averiguar, tengo fe, tengo fe al gol de Matías hoy, ¿eh? O que entre Nicolai y haga el gol. Llegaba Isa, la pelota... la pelota... la tiene, falta cobraros sobre el 15, José. Cobraron la falta sobre José. Así que es una falta frontal, escorrada un poquito a la derecha, y dale para un zurdo, la pide José. Ojo, pero me parece que Alción tiene un lanzamiento chile. Me parece, José, que no sé. Lanzó un disparo hace un rato tremendo, el número 12, también zurdo. La está acomodando y le está diciendo que se vaya. Así que la va a lanzar. Aunque también la está acomodando... José, no sé, ¿eh? Y ojo, ¿eh? La va a lanzar el 12, me parece. Sí, sí, sí. Jugada preparada, nada. Nada, muchachos, nada. Y no la pierdan, ¿eh? Y no la pierdan. Nada. Qué lástima. Qué lástima. No hay bolsas de agua. no hay bolsas de agua. Sale el portero. buen desplazamiento de Moja buscándolo al John va a poner la pelota de movimiento del costado derecho izquierdo, perdón la Juve, tiene la pelota de nuevo Issa por el medio se da vuelta Issa para intentar cambiar el juego por el costado derecho la tiene Jimich, levanta la cabeza el 22, llegaba de cabeza cabezazo tremendo cabezazo de Matías que la tuvo no, no era Matías, era Dimitri el que llegaba me parece la tuvo, el centro de Jimich fue espectacular, la puso justita para el cabezazo que pasó rozando el palo, rozando el poste Villarreal ocasión clarísima, ahora para empatar el partido un pujoncito y tarjeta al 19 tarjeta al 19 tarjeta al 19 tarjeta al 19 le quiso hacer el listo y se llevó la pelota caminando tropezó ojo va a llegar Nazar la tiene el 11 llega hasta la línea de fondo la intenta deponer la bola pudo conectar muchacho, muchacho, muchacho muchacho por dios la de goles que se han comido en este mic esperemos que igualmente se gratifiquen para las eliminatorias porque con los goles que se han comido en el partido anterior y en este el partido anterior que lo empataron el de esta mañana 2-2 lo podrían haber ganado 4-2 tranquilamente y aquí mínimamente empatar porque han tenido otra esta era clarísima yo creo que lo puede empatar la Juve la Juve lo puede empatar le está jugando de tú a tú le está haciendo un buen partido al Villarreal la va a llevar Isa se la lleva Isa se gira bien el 8 sigue con la pelota por tento físico la tiene José ojo de nuevo lo van a encontrar a Nazar alcanzó a interceptar bien ahora la pelota al lateral y se va a saque de banda lo hace Hibic rápido la pelota la tiene Machia se quiere girar el 17 le va a quedar y ojo San Bombazo de Isa desde afuera la pelota que se fue por arriba del travesaño se da saque de puerta para el Villarreal a ver si puede venir sí señor la juegan de primera la tiene Dimitri se tira por dentro al sol la van a poner a ver si no la quería protegida con el cuerpo Machia la jugaron ahora se va a meter al área Nazar se la va a robar Hibic prueba Hibic la bola que sigue viva la tuvo Hibic parecía que entraba que lástima que lástima la pelota se fue cerquita de la portería y se la saque de puerta va a ser el Villarreal está apurando el árbitro para que juegue el Villarreal tiene que quedar poquito tiene que quedar poquito que lástima porque el partido podrían haberlo empatado tranquilamente la tiene ahora por el costado izquierdo llegó antes en defensa se mandaba con todo Dimitri la pelota que la va a poner ahora a andar Aljón la juega con José sigue con la pelota le cobraron falta saca rápido José la pelota que la tiene Moja balón para Acción juega sobre el costado derecho con Roma y de la pelota el 6 la va a poner la pelota directamente buscaba puerta Roma cortero estuvo ya atento y se quedó con el balón todo va a terminar me parece y vamos a ver cómo terminó el otro partido ojo llega esa pelota Dimitro sigue con el balón Dimitro se equivocó Dimitro qué lástima la traba y la gana ay qué lío que se hicieron qué lástima aunque apareció José pero la va a perder con falta de Villarreal dice que todo para arriba Moja tiene segunda jugada fuera de juego volvían así que la pelota para el Villarreal y esto me parece que se termina pelotazo en largo pelotazo en largo para el Villarreal llegaba bien para cerrar ese balón Dimitro Dimitri perdón perdón no 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 Román qué digo uy reventala muchachos le va a quedar la pelota ahora milagro ahora milagro se marcaron un blooper menos mal que no prosperó porque miró la hora el árbitro y a esto le queda nada miró la hora árbitro y a esto le queda nada va a dejar un ataque más va a dejar un ataque más no se entretengan mucho muchachos porque el árbitro tiene unas ganas de pitar el fin del partido va a poner Román busca área directamente al portero y el árbitro dice que se termina el partido no sabemos qué pasó en el otro partido así que vamos a ver vamos a ver